Esto suena a despedida entre tú y yo Como una piedra que rompe el cristal de tu amor Ahora que ya no me escribes te voy a borrar Ahora que ya no me sigues te voy a olvidar Y no voy a preguntar, no quiero saberlo Cómo me has llegado a odiar sin querer hacerlo Nunca tendría que dírtelo Y ahora todo esto hagan nunca entre tú y yo Tú pensabas que lo nuestro siempre iba a comprar Como todos esos actas que tuve que abandonar Y no quise aprender, no quiero saberlo Si es tan fácil terminar y no volver a ver más Nunca tendría que dí perdón Y ahora todo esto ha producido entre tú y yo Nunca creí que lo voy a decir Toda esta puta mierda Y odio que suene tu conexión Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Y ya no me quiero seguir mintiendo Si estás conmigo Y ya no me quiero seguir mintiendo Si estás conmigo Y ya no me quiero seguir mintiendo Si estás conmigo Y ya no me quiero seguir mintiendo Gracias por ver el video